En vivo, ¿ah? En el congelador está ¡Erik! ¡Está llorando! ¡Ay, Amelia! ¡Ale va! ¡Salud, papá! Por tus noventa y nueve años ¡Está llorando por lo que no le he citado! ¡Ay, papá! ¡Salud! ¡Freddy! ¡Salud! ¡Salud, Edgar! ¡Ahí están los dos! ¡Amelia! ¡Ay, qué hora va a llegar! Celia dijo que estaba bajando esa craga ¡Isás un poco más! ¡Uy, siéntate! ¡No me despides! ¡Ay, a ti no me despides! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dijo? ¿Quién? ¡Que no me despide! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién? ¡No te despide! Esto es garganta ¡Ah, ya! ¡Papá! Salud Teresita Salud Doña Inca Salud dice Doña Inca Salud 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 Doña Inca ¡Gracias! 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 ¿Dónde está su brazo? ¡No quiere! ¡Yo descuido! ¡Ah! ¿No quiere? ¡No quiere! ¡O sea que se cuida! Mentira Todo era falso Jurabas Que tú me amabas Mentira Todo era falso Quederme Quederme Con vanidad Con cariño Triste al cariño Dice al cariño Dice al cariño Dice al cariño Mentira Todo era falso Espero Que vuelvamos a empezar a almorzar Feli Salud Salud Feli Salud Feli Salud 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 pero por eso no era que se comía ese trabajo como el papiro, no era que le he echado cerveza el que era el soportino el soportino, la mamá no decía que encontrara un plato de pañazo de plano y que da tu pan con pan costumbre tiene el toque no era que no lo hubiera no era un pez la granza, la granza de la mamá, la granza de la mamá es un pez, el camino el pez no viene igual a esta charla y esta charla viene de galleguito los campinos acá a la granza de la canaria me he cogido su mezcla jajaja y es que no come ay 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 pero arroz solito si no come porque ayer cuando ha venido conmigo ante ayer no? se ha comido todo solita pero puro arroz solo por que te has ido? al santuigo le estan poniendo le estan inyectando ah? no puedo la espina ya 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 yo tapo yo tapo estaba pasando en vivo jajajaja jejeje quetave en vivo esta va pasar jajajajaja ay 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 ¿Dr tako? Jaja pono Pono con Con el cantinero que va a tener mi vida, pesadilla y heladita Con el cantinero debajo del mundo, en el cantinero que va a tener mi vida, pesadilla y heladita En mi pecho un dolor muy grande, que está consumiendo toda, toda mi existencia En mi pecho un dolor muy grande, que está consumiendo toda, toda mi existencia En mi pecho un dolor muy grande, que con la dignidad de mi vagariño Y a nosotras sino para con más gerne, como un aquello que usara En mi pecho un dolor muy grande, que es un papel un dolor muy grande En mi pecho un dolor muy grande, que está consumiendo toda, toda mi existencia Aquellas horas felices que hemos pasado. Te recordaré siempre, para que opinan bien. Aquellas horas felices que hemos pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí, Freddy, dale! ¿En qué momento, me enamorando? Claramente de ti todavía, eres tan falsa y mentirosa. Claramente de ti todavía, eres tan falsa y mentirosa. Claramente de ti todavía, eres tan falsa y mentirosa. ¡Ah! ¿En qué momento te he conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Te he conozcando para llevar la vida que ahora llevo. ¿En qué momento te he conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Me estoy buscando para llevar la vida que ahora llevo. ¿En qué momento? Me enamorando precisamente de ti todavía, eres tan falsa y mentirosa. ¡Cara de suela con carita de ángel! ¡Cara de suela con carita de ángel! ¿En qué momento? Me enamorando, eres tan falsa y mentirosa. ¡Cara de suela con carita de ángel! ¡Cara de suela con carita de ángel! ¿Por qué lo cambiaste? ¿Ya lo has hecho 60 de aves? ¡Más habla que otra cosa! ¿No? ¡¿Qué pasa? ¡Más habla como un cambio de desigualdad en los demás amigos! ¡Cara de suela con carita de ángel! ¡La viaja, feliz humanidad! ¡No tal de suela! ¡No tal! ¡Camila! ¡No tal! ¡No tal! ¡America! ¡Gracias! 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 ¿Qué qué hace, Fabi? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 el que su pareja estará sentado ya, venga, rápido bueno, voy a bailar mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!